¡Suscríbete! ¿Te miss me? ¡Qué bienvenido a todos! Mi nombre es Warren y bienvenidos a mi canal Estoy convencido de que si me muevo lentamente No me podrás notar Y por fin llegó este momento tan esperado Que solo pasa una vez cada cuatro años Por fin Estoy tan emocionado y es increíble Pero si, por fin Me bañé Ok, ya, corte, corte, corte Producción, corte, corte, producción, o sea No, o sea, es mentira Ok, no me bañé El baño toca hasta en agosto Y pues, como te digo Pues, el calendario es el calendario Y esto se respeta Pero lo que le venía a hablar es algo mucho menos importante Es como que, eh, el segundo plano Pero sí, 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 está correcto Voy a hablar del mundial de fútbol O el mundial Espera, si digo el mundial y todo el mundo entiende que es fútbol Lo tengo que decir mundial de fútbol Ok, ok Acabo de empezar este video Y ya estoy muy confundido Ya Ahora Si están igual de confundidos que yo Y te estás preguntando ¿Qué es el mundial? Bueno, fácil Todos tenemos nuestro concepto del mundial Por ejemplo Pero mi mamá es el momento indicado para esclavizar a mi hermano A ver, a ver, a ver No, 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 no Nadie me prende ese televisor hasta que esta casa esté re luciente de limpio Limpia, quiero esta casa A ver, a ver, a ver Si no me lavas los trastos No estoy en dinero Ni permiso para ir a la casa conmigo a ver el partido Ah, pero si ya los lavé Hay un vaso sucio, lavalo Más malo Pero mi sin obvia es el tiempo justo para que te ponga los cuernos y que ni te des cuenta Ecuador le está ganando a la Argentina Por otro lado Bebé Ahm Ya vengo, súper rápido Voy a la casa de Juan Y, bueno, no me tardo Ya, ya regreso ¿Ya? El primer gol del partido KURÍN Soy mi hermano, vos y casi todo el mundo Fútbol, el mundial de fútbol, fútbol Y para el gerente del fútbol, pues qué te puedo decir Créanme cuando les digo que no importa lo que hagas, es como si nunca, 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 nunca Espérate, ¿dónde estoy? Nunca te pudiera escapar del mundial Si vas al trabajo, mundial Y en estos tiempos no importa dónde estés, o te están hablando del mundial o están hablando del mundial Pero a vos no te importa que ellos estén hablando del mundial, porque igual te encanta escuchar conversaciones ajenas Ok, no, bueno, este tipo no En lo personal prefiero escuchar los chismes de que María engañó a Juan con Pedro, pero Pedro es el esposo de la tía de María Pero que María Mazán gana, Dios mío Ah, esos chismes sí valen la pena Ah, los placeres de la pobreza ¿De qué estaba hablando? Oh, el mundial, ahora En lo personal, aunque me hablen y hablen y hablen de fútbol, no sé absolutamente nada del deporte Bueno, no miento, o sea, sí conozco lo básico, como los jugadores estrella del fútbol en sí O sea, conozco a Messi, que es el rey del fútbol Y que, o sea, le pagan mucho dinero por respirar en el campo de fútbol También conozco a Cristiano Ronaldo, que es el rey del penal Y también conozco a Neymar, que es el rey de los comerciales de televisión Boxer, para ser exacto Y sí, creo que se lo conozco Ah, también conozco a Juan Bueno, sí, el fútbol Durante estos meses No tengo idea de cuántos meses son, pero déjame googlear, ¿no? Ok, no, Google murió Durante ese tiempo, todo el mundo se ama Todo el mundo se ama, que vive el amor, que vive la paz, que vive la reconciliación Obvio que solo se aman si van al mismo equipo Espera, ¿qué dices? ¿Que ustedes ya no son amigos porque tu novia te dejó por andar con él? O sea, no, eso no importa, eso no importa Ustedes se aman, es fútbol Ustedes se aman, olvidan todo eso Por unos cuantos días Y ustedes se aman y lloran juntos Sus victorias y, bueno, su pronunciada derrota Si su equipo juega en contra de Brasil o España Otro cosa de lo que me he dado cuenta es que en estos tiempos Todo el mundo te está tratando de vender algo alusivo al fútbol Chores, camisa, sudadera, calcetines, zapatos Boxer, guantes, árbitros Eso solo si eres jugador de España Y es en ese momento que yo quedo y pienso Porque a veces sí pienso ¿Será que esa camisa viene con un boleto directo Para ir a donde sea en el mundo que sea el mundial Y para poder entrar a ver el partido? ¿Qué me ofrece de especial esta camisa? Que no me lo está ofreciendo la Coca-Cola Ya, porque tenemos que ser honestos Por lo menos la Coca-Cola me hace pensar que si junto 10.000 tapas Y dos desesperaciones dragón Tendré un mínimo chance de ir a ver el mundial A la casa de un amigo No sé ustedes, pero cada vez que hay un partido grande De los jugadores grandes Facebook o cualquier otra red social Se volvió una batalla de campo En donde todo el mundo está tratando de probar Quién sabe más de fútbol O cuál es el mejor partido No, partido no ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol? Messi es el mejor jugador del mundo Y punto No se alegren Hasta los más grandes pierden de vez en cuando Ay, no No me gustó este partido para nada, güey O sea, ¿dónde estaba Hulk? Ash Ah, ¿pero qué equipo tiene los mejores jugadores, ah? No, nosotros les permitimos esta victoria Ah, no se alegren Honestamente Cristiano se vista mejor que Messi Y eso todo el mundo lo sabe ¿Eh? Ash, ¿qué? Y bueno chicos, este ha sido el video del siglo Espero que les haya gustado Si les gustó o no les gustó Por favor, no olviden dar like Que... Y suscribirse Que eso ayuda mucho Ahm... Ustedes díganme ¿Qué equipo creen que ganará el final del mundial? No olviden dejarlo aquí abajo Nos vemos la próxima semana Ahm... Mientras tanto Yo me despido Pero ustedes no olviden compartir amor y paz Y latín Y latín Lat out ¡Gracias! 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 ¡Bracias! Entra Siento Gracias.